Cambió las clases de hawaiano por las de karate, cambió las muñecas por las patadas. Tiene 16 años, es de Tijuana, está invicta, es Yareli Reyes, la de la mirada de princesa, pero la que pelea como bestia. Como siempre he sido muy imperactiva, muy peleonera, nace de ahí mismo, de querer practicar algo de peleas. Yo sé lo que quiero y yo sé cómo lo voy a lograr y no me importa lo que diga la demás gente. Mientras yo sepa cuál es el objetivo que tengo aquí, no hay nada que me tumbe, no hay nada que me haga cambiar de pensamiento. Encontrar rival ha sido complicado en las artes marciales mixtas. Hay escasez de peleadoras y dos, no cualquiera quiere enfrentarla. Aún así, ya hay plan de trabajo para salir del país y Yareli sabe que el sueño es alcanzable. Pues es un sacrificio, es un sacrificio no nomás para mí, sino para mi coach, para mis compañeros, para mis papás, para todos, ¿no? Pero al final, pues todo apunta a hacer lo que yo quiero, lo que quiero lograr. Y pues una victoria, una victoria significa mucho después de tanto sacrificio. Las cualidades son muy claras. Es rápida, atrevida, fuerte en piernas y brazos. Le encanta el jiu-jitsu. Disfruta cada round, incluso si es frente a un hombre. El ver que los hombres, pues aquí me pegan, el ver que no tienen piedad ahora sí de mí. O sea, Yareli, vamos, Yareli. Y ¿saben qué? Pues es que ya no puedo, ¿no? Es que sí puede, Yareli. Y hay veces que salgo sin poder conmigo misma, pero yo creo que eso es lo que me impulsa el siguiente día. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ellos me van a ganar? Si yo quiero ser mejor y yo quiero ser mejor. Pero yo creo que eso es lo que me ha ayudado demasiado. A la hora de subir con una mujer es como, pues muy, muy fácil, ¿no? Sus referentes son Alexa Grasso y Ronda Rosy. Y en Los Varones, Nate Díaz. La Bestia Reyes sueña con ese día mágico. Es lo que todos los días pienso, ¿no? Amanezco y, y ay, el día que yo llegue a estar como ellos. El día que, que pues que yo esté en el lugar de ella. O el día que, o sea, ahorita es mi ídola, pero el día que yo pueda ser su rival. Uy, sería un honor. Y pues, me motiva, me motiva y, y me da una felicidad enorme. Ver que, que pues así como yo empecé, ellas empezaron. Y dónde están y a dónde puedo llegar yo. Para Televisa Deportes, Samuel López.